Más de un millón de personas registradas a través de internet disfrutarán durante tres días de esta semana de los estrenos por sólo 2,90€. La novena edición de la fiesta del cine pretende ser un nuevo impulso para el séptimo arte. ¿Se aprovechará la gente de esta iniciativa o preferirán ver las películas a través de internet? ¿Cuál será la película más vista esta semana? Hoy en vez.es, la calle responde. Sí, son lo de las entradas a 2,90€ o 3€, que son 3 o 4 días, me parece. Sí, hombre, sé que está más barato y que son 4 o 5 días escuchar la radio, creo. Yo aprovecho bastante. Yo creo que es la única vez que voy al cine estos días. Porque a veces tengo poco tiempo, muchas veces, por el tema de trabajo. No, yo no tengo tiempo. Estoy trabajando. No creo que vaya. Hombre, estupendo, claro. Fenomenal. Sí, sí. Yo ayer estuve, de hecho, estuve ayer en La Baguada y muy bien. Una película muy buena. Me gustó. 2,90€, joder. Pues depende. Tendré que mirar la cartelera. Yo mañana me parece que voy a ir a la de... ¿cómo se llama este? Del cantante. ¿La de Rafael? La de Rafael. Ah, ya. La de Rafael. ¿Cosa? ¿Truman? Sí, me parece que es Truman. Esta nueva del... del Amenábar. No lo sé, tendré que ver lo que salga por ahí. No me estoy enterando mucho de lo que sale últimamente. Ya habrá que aprovecharnos ya que no se va hace tiempo. La de Rafael. Gracias por ver el video